Bueno, bienvenidas fanáticos de la lucha libre, Aby Morales aquí me encuentro en las afueras del Spirit Fitness Center a solo horas del evento Broken by Glory que se va a llevar a cabo aquí mismo, este domingo 22 de septiembre de 2024 Tenemos seis luchas pautadas para el evento y vamos a estar corriendo todo lo que nos lleva hacia ellas Vamos a ir comenzando con una muy peculiar, la lucha entre Jaycee Navarro y Benji López En el evento Copa Vikingo vimos lo sucedido entre ambos que nos llevó a esa lucha Ahora vamos a un corto video Jaycee Navarro no estaba originalmente pautado para competir en su tercera lucha por la Copa Vikingo Originalmente, él estaba pautado para ser pareja con el Nietzsche y retar a Fatal Affair por los campeonatos en pareja Pero al Nietzsche estar ocupado con compromisos ajenos Jaycee Navarro fue insertado en la lucha Las cosas parecían ir al favor de Jaycee Navarro cuando éste logró planchar al actual campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo Adam Ray Y ahora Jaycee Navarro buscando redención ¡Lo logró! ¡Vamos! ¡Lo acaba de lograr! Acaba de planchar al campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo Jaycee Navarro siempre lo vi también como un maestro Él siempre estuvo en el dojo desde antes de ser lo que es hoy en día Espíritu Pro Wrestling Dojo Él siempre ayudaba, él siempre daba consejos, él siempre era de los pocos buenos luchadores maestros Que le daban la mano genuinamente porque era de ayudarte, no para aprovecharse Y fue algo que siempre respeté y llamo respeto Pero a su sorpresa, durante el combate Benji López logró eliminarlo de la lucha Claramente esto creó frustración en el veterano luchador El doctor es aquí, ahora es innecesario Te habés frustrado, ¿no? Te habés frustrado Como que la frustración lo capturó ahí ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Diezas! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Ahí estás celebrando a Montuentes! Esta es tu primera victoria dentro del Espíritu Pobre Salingo Oyo y aprovecho a que estás aquí bueno, mole eso como que a Enigma no le gustó primero que todo gracias a todos los que vinieron sin ustedes esto no pasa parece que tenía razón bueno vamos a ver que sucede ahora José Hugo está oficialmente graduado de espíritu Pablo Eslindoyo felicidades nuevamente graduado de espíritu Pablo Eslindoyo tus palabras esto hasta ahora es el mejor día de mi corta y joven carrera por ahora no porque hoy no fue bueno sino porque vamos por mucho mucho más y el camino empieza hoy gracias de nuevo a todos ustedes los veo en la próxima saludos gente mi nombre es José Bulto para los que no me conocen soy luchador profesional en el Espíritu pero no es Espíritu y aquí un mensajito bien rápido los quiero invitar al Espíritu Fitness Center este 22 de septiembre al evento Broken by Glory este servidor que usted ve va a estar enfrentándose por segunda ocasión al hijo del Enigma no solamente uno de los mejores maestros luchadores que tú vas a ver en esta generación en esta vida sino mi maestro y una persona que considero sumamente responsable por el desarrollo que yo he tenido en mi carrera ya piense usted sea bueno o malo y yo no puedo aguantar mis emociones más porque esto es una nueva oportunidad esta secuela como a mí me gusta decirle es un nuevo mundo para mí una nueva oportunidad para decirle y demostrarle a todos esos fanáticos que piensan que la primera vez cuando yo vine al hijo del Enigma uno dos tres que eso no fue suerte eso fue maña y habilidad disciplina y sacrificio lo que me llevó a mí a poder conquistar el hijo del Enigma en esa noche Enigma con todo el respeto todo el amor que yo sé que yo te tengo y que yo sé que tú me tienes a mí también quizás no lo quieras admitir te vamos a enfrentar conmigo una vez más cara a cara 22 de septiembre en el Espíritu Fitness Center y yo por mi orgullo no te voy a permitir que subas esa pierna y te escapes por la cuerda esta vez cuando yo te planche va a ser uno dos y tres nos vemos el 22 de septiembre en Broken Bicycle En la Copa Vikingo Reckless Harry Williams y el enmascarado de la Rebelión Black se declararon co-ganadores al estos dos ser los finalistas de la Copa Anual utilizando la oportunidad titular que entrega esta victoria le lanzaron un reto a los campeones en pareja el equipo de Android de 787 y Eros Fatal Affair por sus campeonatos en pareja para el evento Broken by Glory El equipo de la Copa Vikingo te lo he dicho que la Rebelión Black nera afín al ofén el 2 de septiembre con los títulos en pareja en el fin como el títulos muchachos gracias en la mitad de los títulos ¿Qué es lo que pasa? Cuando me despiste un pico, se lo quita. Esta es la vez. Es que me deja la lloradera. Pero es demasiado importante como se lloradera. Segundo, felicidades. Te agarraron la boja. Yo no tengo ningún problema para que ustedes le enseñan a este nombre. La verdad es que cuando ellos me llaman, yo le quiso. Y si me llaman, está bien. Esto es mucho, aquí está. Gracias. Así que vengan, vengan, siguen. Vengan viendo el libro para que se restan todos los días a las noches. Este domingo 22 de septiembre, aquí en el Espíritu Fitness Center, la Rebelión Black tiene una cita muy importante. Y es porque Reckless Harry William y el enmascarado de la Rebelión Black van tras los campeonatos en pareja de Fatal Affair. Fatal Affair, yo no les voy a quitar mérito. Ustedes llevan todo el 2024 dominando la división en pareja. Pero ahora se van a enfrentar a la pareja más peligrosa que se va a quedar con la lucha libre en Puerto Rico por los próximos 10 años, que es la Rebelión Black. Pautado para el evento de Broken by Glory, tenemos por primera vez en la historia del espíritu pro wrestling dojo. Una lucha en pareja con mujeres. Ahora eso suena simple, pero la razón por la que es histórica es porque es la primera vez que se puede celebrar semejante lucha. El 2024 vio la introducción del campeonato femenino en el espíritu pro wrestling dojo, con Gemma ganando el campeonato. Hemos visto el desarrollo de muchas otras luchadoras durante ese transcurso del tiempo. Daisy Carrion, Serena Sánchez, entre otras. Esta es la primera vez que tenemos suficientes luchadoras para tener una lucha en pareja y eso es lo que lo hace tan histórico. Un punto de orgullo para el espíritu pro wrestling dojo y una marca que de verdad demuestra cómo se están desarrollando las mujeres en la isla de Puerto Rico. A continuación la historia que nos lleva a esa lucha en pareja entre Nayib Roble y Natalia Pérez contra Serena Sánchez y Gemma. Estas cuatro han estado intercambiando palabras en los medios sociales. Vamos a resumirles eso. Haciendo que el encuentro continúe aquí en No Actors Wrestlers. Cuidado. Les recordamos, compartan el video en sus medios sociales, reguen la palabra. Parece que Serena Sánchez en tratar de esquivar se golpeó la rodilla. Cuidado. No, espérate, perdóname. Es Gema. Y el encuentro siendo forward, no hay descalificación. Gema vio que su encargada fue lesionado. ¡Cuidado! No, espérate. ¡Aquí va! ¡No, espérate! ¡Ahí le está quitando el título! Le está quitando el título a Gema. Prácticamente se está vengando de lo que sucedió anteriormente en este encuentro. Ahora tiene el título. Nueva campeona aquí en No Actors Wrestlers bajo la cintura de Natalia Pérez. Lo ha logrado la nueva campeona ante el público más grande que hemos tenido aquí en el Espíritu Robles y Dojo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero no te equivoques, que esta no es la misma Serena Sánchez de hace tres meses. Esto es una Serena Sánchez que ha evolucionado en bien poquito tiempo. Y no puedo negar que ambas son tremendas luchadoras. Pero no van a poder con la química entre la gema de la corona y Serena Sánchez de Inforcer. Así que, este es domingo 22 de septiembre, nos vemos en el Broken by Glory en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Claro que estoy contenta, porque tengo la oportunidad para partirle a las dos la cara. Tengo un dos por uno. La mejor campeona que tiene Puerto Rico, Natalia Pérez. Los invita a todos ustedes este 22 de septiembre en el Espíritu Fitness Center Broken by Glory. Me estaré uniendo a Anaí Robles para enfrentarnos a Hemant y a Serena Sánchez. Sí, ya yo me he enfrentado a ustedes dos individualmente y las he rotado. Pero esta vez las tendrán las dos. Y algo importante que la vida me ha enseñado a mí es que no me puedo confiar. Confiarme no es una opción. No puede ser así. Yo estoy consciente de las cosas que ustedes son capaces de hacer. Aparte de las malas mañas, la cuercada, las trampas que ustedes hacen. Yo reconozco que ustedes en este ring son unas fuerzas dominantes y poderosas. Reconozco el talento que ustedes tienen. Y les tengo que admitir, a ustedes las luchas que me han dado han sido una de las más retantes que he tenido dentro de mi carrera hasta el momento. Aún así, a mí me encantan los retos. Y este reto, nuevo. Estoy contenta de aceptarlo. Claro que estoy contenta de que tengo la oportunidad para partirle a las dos la cara. Tengo un dos por uno. Y estoy segura que a Nail también le gusta esto. De la misma forma que yo estoy consciente de las cosas que ustedes son capaces de hacer. Ustedes dos también se tienen que mantener alerta de lo que Natalia Pérez trae a este ring. Pro Kimball Glory. Los espero. Si hay una frase que puede describir mi relación con Natalia Pérez es la siguiente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Porque como muchos saben, Natalia y yo no siempre nos miramos al ojo. Sin embargo, hay dos cosas que nos unen. El deseo y el hambre porque quiere representar Puerto Rico y representar Espíritu Progressing Lawyer. Y no es que Gema no haya tenido sus propios méritos. Pero si hay algo que todos sabemos aquí, es que a Gema le gustan las cosas fáciles entregadas en bandeja de plata. Y no hay mejor momento para recordar eso que cuando en el torneo puso a su soblapote a Serena. Rebido a olvidar. Y es por esto que este 22 de septiembre, por primera vez en la historia, hay una lucha en pareja de la división femenina de Espíritu Progressing Dojo. Y también es la primera vez en la historia que Natalia Pérez hace pareja junto a Nair Roble. Y qué mejor momento que ahora que la chica de la ola ola les recuerde que siempre debió haber estado en la cima de la montaña y que a mí la gloria nunca me tocó. Toma, Natalia, para que no te mueras en la lucha. Esta es la primera lucha que Gema va a tener en Espíritu Progressing Dojo después de justamente perder mi campeón en dos caminos. Pero a pesar de que la perdí, yo estoy hasta cierto punto contenta porque por fin Natalia sacó varios. Eso es lo que yo quería ver. Esta es la competencia que a mí me gusta, ver a alguien que es capaz de hacer lo que sea necesario por el oro y por representar. Porque no creas que tú me hagas este limpio. Todo el mundo sabe que la presentar de Nair, del pueblo de Alentoso de Puerto Rico, se metió a interferir en mi lucha, en mi lucha más importante. Así que este domingo, este domingo van a ver algo diferente. No van a ver una gema boxeada, van a ver una gema encabrona. Van a ver una gema que realmente se va a poner la corona y no lo va a hacer sola, lo va a hacer junto a Serena. Y les vamos a demostrar a todo el mundo por qué nosotras somos superiores. Porque claramente están con unos lloriqueos por ahí que no les dieron la gloria. ¿Tú sabes qué? Nadie, la gloria no se da. La gloria se gana. Y claramente tú lo has hecho. Tú has salido de Puerto Rico y eso es lo que siempre te ha aplaudido. Tú te has abierto camino solita. Pero ¿sabes quién también lo hizo? Yo. Yo solita me fui con una maletita seis meses fuera de Puerto Rico. Y la diferencia es que cuando me dieron la oportunidad por el campeonato femenino de Espíritu Pro Wrestling Dojo, yo cogí un avión y llegué y gané. Yo le di la oportunidad a toda la división femenina en Puerto Rico que lucharan por ese campeonato haciendo un torneo. Y tú no llegaste. Así que no vengas a decir que es que nosotros no te la estamos dando, que no te damos la oportunidad. Si a ti realmente no te importa lo suficiente. Así que este domingo 22 en Broken by Glory, Serena y Gemma vamos a demostrar por qué nosotras somos superiores. Porque nosotras comandamos esta división. Y aunque yo no tenga el campeonato, yo sigo siendo la número uno y siempre voy a ser la primera campeona que tuvo este dojo. Y es por eso que yo invito a toda la fanaticada que quiera apoyar al pueblo talentoso y a la campeona de Espíritu Pro Wrestling Dojo Quiero que se den SIDA el domingo 22 en Broken by Glory para que me vean una vez más guatearle en la caracol. Chris Mendoza acaba de planchar al campeón de la Espíritu Pro Wrestling Dojo. Antes que todo, le quiero agradecer a mí por esta gran victoria que he tenido hoy sobre el campeón de Espíritu Pro Wrestling Dojo, Mike Mendoza. ¿Por qué no se mete? No lo sé. Ellos fueron que provocaron esta situación, no soy más él. Cuidado, cuidado. Martinete, ahí viene Mike Mendoza al rescate. No, 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 no. Mike Mendoza espantando a su hermano menor, salvando a Ismael Flores de lo que podría haber sido un ataque severo. Ahí está, mira. El hermano, Chris Mendoza. Pateándolo bajo. ¿Qué es esto? Oiganme, pero... El Martinete. Está acomodando ahora. Y el resto de Rebelión Black distrayendo al árbitro. El hijo de Ananis, Maceleac. No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¿Algáyanse? ¡Agáyanse! Tiene que salir alguien al rescate Alguien tiene que hacer algo Rebelión Black buscando Hacer el estrago Ahí cargan Powerbomb a Mike Mendoza El mentor de la lucha libre moderna Chris Mendoza También tiene un encuentro muy importante Cuando me enfrente Ante Gio Hernández Gio, yo sé que tú tienes mucho talento Desde que llegaste aquí a Espíritu Wrestling Dojo Yo te tengo el ojo echado Porque probablemente tú eres de los prospectos Con más talento Que ha llegado a esta escuela Pero no te confíes Porque yo soy mucho más inteligente que tú Y tengo mucha más experiencia Que tú Así que Deja dar la lucha de tu vida Vamos a quedarnos con el Espíritu Fitness Center Demuestra lo que estás hecho Pero al final del día Yo voy a salir con la victoria Y en otro tema muy importante Yo dije En el último evento Del Espíritu Wrestling Dojo Que yo iba a acabar con el entrometido De Mike Mendoza Y el que me conoce Sabe Que el inventor de la lucha libre moderna Nunca miente Así que Así que Toda esa fanática de la lucha libre Densecita Este 22 de septiembre En Broken by Glory Para que vean Como la rebelión Black Se queda con el Espíritu Wrestling Dojo Y acabamos Con Mike Mendoza Como que me llamo El nuevo sueño El nuevo sueño puertorriqueño Un par de veces Tuve una lucha por el título De Espíritu Wrestling Dojo ¿No? Que yo sepa Se metieron dos Que no tenían nada que ver En la lucha Y me quitaron la oportunidad Y ahora Alguien tiene el título Y no es Manu Es Mike Mendoza Definitivamente demostraste Que tienes los cojones Puestos en tu sitio Hoy demostraste Que estás a un nivel más arriba Pero todavía No estás a mi nivel Yo todavía estoy En la cima de la montaña Y si tú quieres Una oportunidad Por este título Va a ser el día Que a ti no te tiembla La mano Al estar de frente de mí Así que cuando logres eso Hablamos Pues sí 10% ¡Fraig! ¡Él machiavélico! Buenas! ¡Fraig! ¡Iòxen! ¡Fraig! ¡No vamos wantinnen! ¡H Украї comprimiento! ¡š Yaniары es definitely No van a tenerad Pero es que me pese No van a... No van a tener ¡Gracias! ¡Fraig! ¡Fraig! ¡Entre docente! Que no van a tener con ambos siendo parte del torneo por la copa espíritu 2 específicamente en el grupo a una revancha era inevitable por ende este próximo 22 de septiembre en el espíritu fitness center en el evento broken by glory una revancha se llevará a cabo entre ambos hombres con el campeonato no en juego dado a las circunstancias del torneo ahora estos dos toman una ruta más personal en esta revancha y ahora el siguiente compromiso es broken by glory y voy a enfrentarme contra tima en mendoza si algo realmente yo hice mal y lo acepto pues subestima actúe con demasiada tranquilidad pero en esta próxima ocasión a la rica yo voy con la mentalidad de acabar este próximo 20 22 de septiembre broken my glory me enfrento a ti a danrick pero esta vez va a ser diferente ahora tú eres el campeón de espíritu progreso yo te felicito y por eso cometí el error que cometió pero si yo te aseguro algo que este próximo 22 de septiembre es que no te vas a subir con el mismo que luchaste la última vez y ahora no va a ser una lucha por el título y eso es lo más que te duele porque sabes que hablaste tanto y al final dime quién va tras el título ok gracias yo voy a plancharse y cuando lo haga te vas a dar cuenta de que yo sí cumplo con mi palabra yo sí cumplo con lo que digo yo soy el maquiavélico adam briggs ya no estudiante ya no graduado el campeón espíritu progreso y esta vez te vas a subir con el escorpión magmento con el que realmente ha llevado el de que se ha trepado una jaula de la muerte y ha sobrevivido a méxico el que ha luchado con mike santana el que ha luchado con los mejores luchadores de este país y los ha derrotado esta vez te vas a enfrentar con alguien demasiado enfocado como para que tú le puedas pasar por esto y te voy a enseñar cuál es tu posición dentro de espíritu yo voy a derrotarte de la manera más dolorosa posible tú cruzaste la línea conmigo ahora yo la voy a cruzar contigo y solamente tengo que decir una sola cosa despierta borinquen porque el maquiavélico adam briggs llegó para quedarse con todo nos vemos broken by glory y bueno damas y caballeros hayan visto todas las historias que nos llevan a los seis combates pautados para broken by glory solamente faltas tú que ser presente aquí en este increíble ambiente familiar como siempre se celebra en cada cartelera del espíritu pro wrestling dojo esperamos que estés presente y nos vemos este 22 de septiembre aquí para broken by glory